Cris hoy quiere transformar toda tu vida Cris hoy quiere entregarte una salida Cris hoy quiere ayudarte en tu vida Cristo te da claridad como la luz del día Te da claridad como la luz del día Hoy te lo presento, es Cristo el Mesías Que no quiere que andes en sendas perdidas Así que mi hermano, endereza tu vida ¿Para qué delincuencia? ¿Para qué el alcohol? Si por más que lo intente, no llenará tu corazón Mi hermano, yo te lo digo porque lo intentaba Y por más que consumía, nada bueno pasaba En más problemas, yo me encontraba sumergido Hasta que a mi vida llegó el regalo no merecido Y por gracia, hoy me encuentro redimido Para la gloria de papá, hoy me encuentro convertido Esta canción va para todos ustedes Drogadictos, alcohólicos que a su vida no temen También para el enfermo, que se encuentra perdido Con Cristo encuentro el camino y vuelves a tu destino Si te equivocas, no se das, que mi Cristo te lleva Si te caes, te paras, que la batalla no para Con la oración hoy se gana y se derriban murallas En todo tiempo luchemos, no tiremos la toalla Hermano, te digo que hagas caso a Jesucristo Quédate Uribe en casa, Entrégate a la verdad y serás libre mi hermano No dejes que el enemigo esté jugando contigo No sientas miedo del bien que te ayude a crecer Con Dios firme en la roca no hay a que temer Si caminamos con Cristo siempre vamos a vencer En esta hora te incito a que tú hagas el cambio Y por medio de su gracia siente el Espíritu Santo Que consolará tu quebranto cuando necesites ayuda Él será tu respaldo en esos tiempos de hambruna Y ya estamos listos, somos soldados de Cristo Y lucharemos unidos alcanzando lo prometido Que es la vida tierna donde no habrá dolor Y estaremos unidos adorando al mejor Al Rey de Reyes y Señor de Señores Que es Cristo el que nos amó siendo pecadores Por eso con mi canto yo le rindo alabanza Al que a mi vida trajo una nueva esperanza Cristo hoy quiere transformar toda tu vida Cristo hoy quiere entregarte una salida Cristo hoy quiere ayudarte en tu vida Cristo te da claridad como a luz de día Cristo hoybestos havia beso un amor de Dios ¡G libera del corazón!